Hola y muy buenas a todos al episodio 3 con Gringor Piel Hierro Un placer, para mi traeros este pedazo de vídeo Así que venga, vamos a rebutar a saco, tropas y tropas Porque vamos a necesitar un gran número de unidades para enfrentarnos a cualquier ejército que nos venga Probablemente vengan enanos o... Bueno, no creo que vengan en ningún ejército De este clan del comillo rojo, la verdad Y los cretinos amotinados no nos llevamos mal, así que tampoco deberían atacarnos El único que tengo problema serán los enanos que normalmente suelen atravesar este estrecho O al igual pueden hacer un camino subterráneo e ir por aquí No lo creo, pero puede pasar Así que vamos a ver si hay alguna unidad Vale Que ninguna raza con la cual podamos entablar relaciones De acuerdo Quiero reclutar tropas rápido porque es que me hace falta ya, sí o sí Y... a ver Nivel 5, vale Pasar turno Extendente de población, vale Bien, quizás meta guarnición aquí Aunque necesitaría que fuese nivel 2 Quiero recordar Ya estamos con el ejército de enanos, es que lo sabía Son muy modestos Enanos Como digo, no creo que me ataquen No dudo Los cretinos amotinados Creo que... Vale Vale 3, ok No me voy a preocupar mucho aquí La verdad es que en estos turnos no vamos a poder hacer mucho Lo único que tenemos que hacer es reclutar, reclutar Y meter toda la infantería que podamos este turno Vamos a meter 6 unidades del tirón Antes de que nos puedan atacar Con lo cual Con la guarnición que tenemos Y el ejército Yo creo que podremos ganarles En caso de que nos ataquen Y el peñasco negro No debería No deberían Poder ganarnos En un principio Tenemos los orcos negros Los grandotes orcos Son unidades que cuerpo a cuerpo Son muy versátiles Son muy buenas unidades Y no creo No creo que Perdamos esa batalla En caso de que nos ataquen el peñasco negro Que como digo No sé lo que van a hacer Aquí quiero tener el edicto de una vez A ver Coste de reclutamiento Menor 5 Tasa de ingresos por extensión Menor 5% Y crecimiento Y obediencia Uf Buen edicto Vale pues Karak Yoron Y posiblemente Si se van los enanos Vaya directamente allí Pero vamos a necesitar Dos ejércitos Si o si Lo veo venir Y es así Porque en caso de que no No vengan Deberíamos ir a hacer Uf No 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 Ganan Vale Van a marcha forzada Aun así Creo que desde allí Si que llegan A mi ejército Guerra declarada Iréa declarada No se atreven a atacarme Vale vale Ya decía yo Ok Tengo sin comprender Que van a hacer los enanos Si me salen rebeldes No hay problema Porque seguramente Salgan en empeñas con euro A veces que he jugado esto Me han salido en empeñas con euro Así que No veo problema Que chistoso eh Vale Y es que Estos turnos van a ser Muy pero que muy tristes Por esto mismo Que os estoy comentando No se todo el rato hacer esto Vale Arden público baja Cambio por turno Menos uno Provincia inestable Menos uno Vale Solo queda un turno Y ya Tendremos Un impacto positivo De acuerdo Bien Estamos entusiasmados Con el guag Correcto Mientras no baje Mucho Vale Ah necesito 17 unidades o más Para que aparezca un guag Podría Incluso quedarme En un campamento Que todo sale bien Aparte piños Ah Un acceso militar No Unirse a la confederación Tienen muchísimo territorio No me esperaba esto La confederación La verdad Vale 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 Volmillo rojo ¿Aceptarías? No Relájate Respira un poco Vale pues Pues los partepiños Me interesaría una confederación Bien 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 Perfecto No Nos quedamos con las guerras Confederación A ver No tenemos edicto Pero no pasa nada Tenemos dos territorios Buenos Buenos Podremos aprovechar Vale aquí Tenemos tres territorios Perdón Vale Estos dos edificios Van bastante bien Aquí yo creo Que lo único que voy a poner Es guarnición Eventos Corrupción Voy a poner ingresos Aquí Vale Tenemos un general Ya disponible De acuerdo No tiene ningún ejército Por cierto No Yo veo Vale Pues aprovecharemos Este Que hay Tiene un poquito Liderazgo Pero perfora Corazas Y me despide En vanguardia Vale Velocidad de ataque Y Uf Vale El poder de penetración Si que puede ser muy útil De momento Vamos a dejar así Y como digo A ver que hacen Los enanos Bueno No me esperaba Que pudiesen aceptar La confederación Así que Mejor que mejor Con malón sangrienta No estamos en guerra Que bien A ver si pronto Podemos Unirnos a la confederación Con lanza sangrienta Y de esta forma Tendríamos un edicto ya Por fin A ver Vamos hacia aquí Guay Toda la actitud Ha salido A ver Que hará una confederación Vale Vale Este de Hogfeber A ver cuánto han Saqueado Ah mira Con la confederación Perfecto Están saqueando Dos partes A la vez A la vez A la vez Vale Voy a hacer una cosa aquí Es ponerme justo En este sitio Acampar Y aumentar A ver si podemos llegar A 80 Esto va a seguir aumentando Si no nos matamos Pero no puedo Quitarme de allí Y vamos a continuar Relutando tropas Y en el global Vamos a relutar Una unidad más de estos Y Dos jinetes de lobo Goblins Y más Guerreros Orcos A ver Se han puesto aquí De acuerdo Vamos a dejar así Y aquí Pues nada Se irá Me tengo un señor aquí No me interesa nada La verdad A ver El tema de confederaciones No podemos ¿Por qué no podemos confederación? Influencia vampírica Quizás por esto No lo entiendo Ah vale Quizás porque ya hemos Tenido una confederación Si Será por eso Haber tenido una confederación Ya Tendremos que esperarnos Un poco Bueno No sé si será por eso La verdad Pero no veo otro sentido Ahora no me deja Con ninguna Antes me dejaba Con esta Así que Vale 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 Con una sangrienta Me están entrando Ganas de Declarar de la guerra Además es un territorio Un tanto extraño ¿Sabes? La localización Pero bien Vale La confederación 24 turnos De acuerdo Ojalá nos dé tiempo A crear un guaje Os lo digo muy en serio Si los enanos Hacen Cosas Estúpidas Un poco De la inteligencia artificial Que a veces Ocurre ¿Que no? Parece que sí De momento Nos estamos acercando Más al guaje Y si me sigue dando Ese espacio Lo aprovecharé Para remeter Contra ellos Vale Parece que Los cretinos Amotinados Van hacia Luna sangrienta A atacarles Por lo que En un principio Parece ¿Qué pasa? Me he saqueado A mí mismo Claro Me saqué yo solo Es que soy tan listo Vale Al llegar a este Nivel Al guaje 80 Ya podremos Sacar otro guaje Que sin duda Voy a hacer Vale Muy bien Los rebeldes Siguen aumentando Si me atacan No hay problema Y venga Un tuerro más Que nos pasamos Sin hacer mucho Porque no podemos Hacer casi En parte Debido a que Ya hemos hecho Una confederación Y tenemos que Esperarnos un poco Vale Estamos en rango De fuerza Ahora mismo Somos el sexto Los moños altos Me interesaría Bastante Tener Una confederación Con estos Porque tienen Un gran territorio Muy extenso Aparte De que Estamos con Oh Lo vendría genial En parte Si 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 Una confederación Con estos señores What Cedero de la muerte Joder Pero cuantos territorios Tienen Madre mía Los colmillos rojos No No esperaba yo Que tuviesen tantos Terrenos Ostras Creo que se han extendido Bastante Y O ya estarían así La verdad No lo sé Pero si son un problema Para los enanos Me parece Correctísimo Como vaya Vale Pasamos turno Venga Si no me atacan Esto va a ser brutal Pues sacamos un Wagh Ojalá os lo digo Que no me ataquen Ah rapidito ¿No han atacado? No 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 lo han hecho Vámonos La leche Que se le puede venir A este señor Ahora mismo Puede ser muy grande Fijar objetivo Del Wagh Madre mía La leche Que le puede caer A este señor Tremendas dimensiones Y tanto que huyes Es que si no te reventamos ¿Eh? Vale Vale Bien 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 Vale, a las zonas desérticas le producen desgaste muy buena. ¿Quién es el jefe aquí? Vale. Pues, a ver, deberíamos poder enfrentarnos junto al Wagh. Que todo va bien, a ver. Bien. Bien, 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 bien. La resolución automática no tan bien, eh. Y no sé si hacerlo por resolución automática. Es que somos un porrón de unidades. Es como un 75% de victoria. Madre mía. Tengo un dado. A ver. Mira, señores. Lo que vamos a hacer es dejarlo para el próximo episodio. En el cual, pues, voy a luchar la batalla. Ya lo he decidido. Así que nada, nos veremos en el próximo vídeo, señores. Y batalla en camino. Chau. Chau.